Con mis muchachas colombianas yo voy llegando despacito, suave suavecito, pasito, pasito. Con mis muchachas colombianas yo voy tocando tu corazóncito, suave suavecito, pasito, pasito. ¡Hola Fariolitos hermosos! Estoy feliz nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. Estoy viendo el contador de suscriptores subir y subir y subir. Recuerden, cuando seamos mil haré un videito muy especial. Bueno, como pudieron darse cuenta por el título, hoy retomaré mi secuencia. Muchacha colombiana viene a casarse. Esa muchacha fui yo hace 30 años. Seguiré entonces con mi radionovela, mi seriado, mi teatro o mi anécdota, como yo suelo llamarlos. Así que siempre les he contado qué sucedió con mi vida aquí, cómo me lo fui arreglando, qué trabajitos fui consiguiendo, cómo era mi relación con ese señor que me trajo. Y que realmente muy pronto me di cuenta que él no me iba a servir para mi vida, que me maltrataba, que me hacía pagar altísimas cuotas para la renta, para los gastos, los servicios públicos, siendo que él, que era un profesional, ganaba tres veces, cuatro veces lo que yo me ganaba, pero me hacía pagar la mitad de todo. Así que muy pronto yo me di cuenta que ese tipo no me iba a servir, pero mientras iba resolviendo mi vida, mis trabajos, pues tenía que seguir viviendo al lado de él, porque no me podía ir. Así que, bueno, les contaré qué sucedió con esa vida que yo dejé allá, en mi país, en Colombia, cómo fue pasando, qué sucedió con mi hija, que no habíamos hablado de eso, qué sucedió con mis familiares, en fin. Bueno, me acuerdo que a la vuelta de un año que yo ya había llegado acá, me empezaron a llegar las tarjetas de invitación para los grados de los que habían sido mis compañeros en la universidad. Recuerden que yo estudié contabilidad pública en una universidad en mi ciudad, una muy buena universidad. Así que a la vuelta de un año ya todos mis compañeros habían presentado su tesis de grado, ya me invitaban a recibir su diploma en ese bellísimo salón de graduación que tiene la universidad, en la cual estudiamos. Había soñado yo a lo largo de toda mi carrera recibir mi diploma en ese salón, recibir mi diploma y ofrecérselo, por supuesto, primero a mi madre, que tanto me había apoyado en ese entonces y hasta la fecha, y también entregárselo a mi pequeña hija, que en ese entonces tenía tres años y medio, cuatro años, cuando se esperaba que yo recibiera mi grado. Después del nacimiento de mi hija me fue muy difícil adelantar en mis estudios universitarios, ya que ella era muy enfermita, estuvo hospitalizada un sinfín de veces, entonces a veces se me cruzaba con las clases, con los exámenes, y yo no podía asistir, perdí algunas materias por estar al lado de su camita de hospital, salvándola o recuperándola, mejorándola, dándole mi cariño. En fin, fue difícil sacar adelante esa carrera que fue prácticamente la mitad de la carrera que yo hice con mi niña, y la mitad la hice, pues todavía ella no había nacido, pero fue bastante difícil. Les cuento, aún así yo me la fui arreglando para sacar adelante y llegar a la culminación de esa carrera, seis meses después me vino para Estados Unidos, dejando esa vida pendiente. Me daba tristeza ver que mis compañeros me hacían llegar sus invitaciones para sus grados, ya que ellos empezarían su carrera profesional, y yo, por lo tanto, ¿qué? Pues acá me la había pasado, limpiando mugre, limpiando casas, limpiando oficinas, realmente no había conseguido nada. Había cambiado las zapatillas de cristal y de princesa por unas alpargatas de limpiadora, de empleada doméstica, que eso fue exactamente lo que vine a hacer acá. Fue muy difícil ir viendo que todos mis compañeros empezaban a graduar, y más adelante viéndolos cómo me contaban que empezaban a hacer especializaciones en nuestra misma carrera para ir subiendo en un escalafón profesional. Ya me iban contando los buenos trabajos que cada uno empezaba a conseguirse, trabajos en los cuales todavía se mantienen los que empezaron a trabajar con el gobierno, con entidades privadas o los que empezaban a trabajar con su cuenta. En fin, aún veo revisando algún documento de aquellos años en mis cajas de archivos y encuentro esas tarjetas y me da nostalgia de ver que realmente me vine tras de ese sueño que me presentaba ese señor y que presenta a cualquier persona a este país. Los Estados Unidos te lo presentan como ese país maravilloso, pero si no tienes documentos como era mi casa, yo creo que es muy difícil, hubo que trabajar muchísimo. Esos 21 años de ilegalidad me pesaron el resto de mi vida. prácticamente soy en la actualidad lo que pude salvar después de esos 21 años de ilegalidad. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con mi hijita? Mi hijita, como les he contado, pasó al cuidado de su padre a regañadientes, ya que a él nunca se le pasó por la mente que la vida me pueda dar este giro de venir a los Estados Unidos a vivir. Nunca, ni siquiera, pues a mí se me pasó por la mente que yo pudiera venir acá. Yo tenía mi vida planeada para empezar mi vida profesional, mudarme a alguna ciudad importante, mi país con mi hija, y proseguir mi caminar por la vida. Esos eran mis planes, pero el destino se me atravesó. Y a mí aquí, todavía en los Estados Unidos, contándoles esta historia. Pues mi niña pasó inicialmente con él, pero como él también tenía sus planes profesionales, de hacer especializaciones en otro país, dejó la niña al cuidado de su familia, de su mamá, por un tiempo hasta que él regresó. Durante ese tiempo en que estuvo al cuidado de sus familiares, pues me era muy difícil poderme comunicar con ella, ya que siempre que la llamaba, ellos aprovechaban para insultarme, para regañarme, para señalarme, para acusarme, diciéndome lo mala madre que había sido, cómo la había dejado atrás, la había abandonado, y en realidad yo no había abandonado a mi hija, yo me venía a forjar un, por venir, para luego traérmela. Así que eso les cuento. Bueno, después de que yo me vine para acá, incluso aún antes de yo venirme, me di cuenta que él sostenía relaciones con una señora, con la cual, por cierto, todavía está. Después de 30 años ha permanecido con ella, parece ser quien, el que era mi esposo, encontró en esta señora lo que a lo mejor buscaba en mí, quien me encontró, él buscaba a una señora para tener niños, una ama de casa, para preparar a la comida, se estuviera en su casa, tranquilita. Yo, por supuesto, no era esa persona. Yo sí quería tener niños, quería ser una ama de casa, pero también quería ser una profesional, quería tomar mis propias decisiones, correr mis propios riesgos, tomar mando, en fin. Para eso me habían preparado mis padres que me dieron muchísima libertad. Al lado de él no lo hubiera podido conseguir porque él era un tipo muy machista, que solamente quería encontrar en una mujer la madre de sus hijos y una perfecta ama de casa. Bueno, parece ser que al lado de esta señora lo encontró. Estaba yo recién llegada a este país cuando me llegó la noticia. Creo que incluso él mismo me llamó por teléfono para informarme que le había nacido un niño. Bueno, cuando nació ese niño, yo dije para mí, dije, bueno, ya mi hija pasará un segundo plano, ya no será la única hija de este señor, ya no estaré allá, no podré estar allá para hacerle justicia. No me equivoqué. A la vuelta de algunos años renacieron dos niños más y me tuvo un total de tres hijos. Con esta señora debe ser los únicos hijos, por lo menos los que yo le conozco. Siendo tanto Juan y Picaflor, me imagino que debe haber tenido algunos otros hijos con otras mujeres, pero yo no me he dado cuenta. Con estos muchachos, sí, mi hija ha tenido relación porque ellos han venido a visitarla en diferentes oportunidades y en diferentes etapas de su vida, desde que eran pequeñitos, eran traídos por el padre de mi hija, quien en varias ocasiones ha venido a visitarla, lo cual me ha gustado muchísimo. Y también los muchachos, estando más grandes, han venido por su cuenta de vacaciones a este país o a hacer diferentes actividades culturales, en fin, y se han visto. Eso me ha gustado muchísimo. Bueno, tan pronto se organizaron, parece ser que esta señora, que era su nueva esposa, lo puso en una encrucijada contra la espada y la pared y le dio a decidir y a elegir con quién quedarse, sí, con su nueva familia, con sus nuevos hijos y con ella o con su niña, que era mi hija también. Entonces parece ser que él se decidió por su nueva familia y le entregó mi niña al cuidado de mi madre y de mi familia. Lejos de enojarme, me gustó mucho la noticia porque entonces ahora yo sí ya podía monitorear la crianza de mi hija, aunque a control remoto podía estar más al tanto de sus progresos, de sus actividades escolares y sociales, en fin. Y fue como sucedió. Lo único malo era que no tenía teléfono mi familia y teníamos que llamar, yo tenía que llamar a la casa de una vecina, iba esa vecina a traer a mi madre y se quedaba oyendo la llamada, toda la llamada, pero no teníamos opción. Más adelante le instalar un teléfono a mi familia y ya me fue muchísimo más fácil comunicarme diariamente, llamaba, y más cuando mi hija estaba enfermita. Me di, digamos, gusto, criándola a control remoto. Así que, más adelante, unos nuevos capítulos, ya les contaré qué fue de ella. Por ahora, esta es la parte que me toca contarles hoy. Bueno, ¿qué fue de la pequeña ciudad en la que yo vivía? Pues, poco a poco, era una ciudad pequeña cuando yo me vine para los Estados Unidos. Fue ampliándose, fueron construyendo algunos pequeños edificios, algunos barrios muy bonitos y al tanto de todo eso me tenían mis familiares. Así que, a control remoto, me tocó darme cuenta de todo. Hay un detalle muy importante que me gustaría comentarles, me gustaría compartírselos, y es al darme cuenta que este señor que me había traído a Estados Unidos con el cual yo pensaba casarme, formalizar una familia, tener hijos, organizarme, como era mi sueño, pues no era el hombre que yo esperaba, no me trataba bien, no me golpeaba, eso sí vamos a ser claros, nunca me golpeó, pero me maltrataba emocionalmente, no era, digamos, justo en la repartición de los gastos, pese a que él era un profesional, me exigía pagar la mitad de absolutamente todos los gastos, como renta, como gastos de servicios públicos, en fin, todo a la mitad, y a mí nunca se me pareció justo. pues este señor no me consideraba, él le valía si yo, si mi hija venía, si no venía, si se enfermaba, si no se enfermaba, si me enfermaba yo, entonces yo, desde un principio, tuve claro que yo con ese señor no iba a tener hijos, ¿no? pero cómo le hacía, aquí en Estados Unidos es muy difícil conseguir medicinas, conseguir atención médica, salvo para los ilegales, yo en ese tiempo era ilegal, salvo que tú la puedas pagar, en ese tiempo y ahora, en ese tiempo yo ganaba muy poco dinero que solamente me alcanzaba para los gastos sin el mantenimiento de mi hija en Colombia y que ayude a alguna familia así que no podía, digamos, comprar, conseguir pastillas anticonceptivas que era lo que yo tenía en mente para no llenarme de hijos ni siquiera tener ningún hijo con ese señor porque yo no me iba a amarrar toda la vida con él si yo no, en ese momento no tenía claridad de qué planes en qué iba a hacer con mi vida si seguir con él, si irme, no sabía lo que iba a pasar pero claro, si tenía que yo hijos con él no iba a tener así que me las ingeniaba para que mis familiares me compraran en Colombia las pastillitas anticonceptivas y me las mandaran con algún conocido que era bastante difícil encontrar en esa pequeña ciudad alguien que viniera para acá, para Miami o algún familiar de los pocos que en ese entonces viajaban para acá así que cuando aprovechábamos y encontrábamos algo ese se encargaba de traerme seis sobrecitos ocho sobrecitos que me servían pues para ocho meses digamos y al final se me acababan esas pastillas y yo no sabía qué hacer dónde conseguirlas cómo pero me las arreglé para no tener hijos con ese señor y me alegro de no haberlos tenido porque era un mal hombre pero de todas maneras no encontraba yo la manera de irme de su lado todavía no tenía las suficientes alas para volar por mi cuenta propia así que tenía que vivir con él bien mal regular en fin no sé a él qué planes se le pasarían por su mente porque nunca hablamos de un futuro de por ejemplo yo no sabía ni cuánto ganaba él ni cuánto tenía en su banco eso era top secret nunca me compartió más sin embargo él sí se daba cuenta de cuánto ganaba yo de cuánto tenía en mi banco porque él era muchas veces el encargado de irme a hacer los depósitos ya que trabajaba en un banco donde abrí una cuenta ayudada por él por supuesto porque al no tener documentos los indocumentados no podíamos tener cuentas en los bancos pero gracias a que él me ayudó pude tener esa cuenta nunca supe de él nada ni qué planes tenía hacia futuro mediano plazo corto plazo a él le iba muy bien todo su dinero se lo gastaba en viajes que hacía por supuesto él solo se lo gastaba en sus familiares se lo gastaba en él pero no compartía sus premios conmigo así que nada seguí por la vida fue como les digo muy difícil superar esos 21 años de ilegalidad conseguir buenos trabajos circunstancias que me ha afectado hasta la actualidad soy en este momento lo que pude salvar de esos 21 años de ilegalidad quizás pienso yo si me hubiese quedado en mi país de origen si hubiese seguido mi vida profesional como lo tenía pensado quizás otras serían las historias que les estaría contando o ni siquiera tendría historias que contarle o porque no los hubiera conocido porque mi vida profesional estaría llena llena mi agenda laboral como ha sucedido con las chicas con las cuales estudié porque con ninguna he perdido el contacto les ha ido muy bien a todos aquellos muchachos jóvenes que estudiaron conmigo les ha ido muy bien a los noviecitos que tuve en la juventud y que de vez en cuando me llamaban o me mandaban cartas y me decían que me devolviera que ellos me ayudarían que no sufriera más por acá que ellos ya tenían sus buenos trabajitos y que ellos me ayudaban que me devolviera con mi hija pero nunca me devolví me arrepiento porque a lo mejor me hubiese ido bien siempre que nos ponemos en ese punto los inmigrantes pensamos y nos preguntamos que hubiera pasado si no nos hubiéramos venido para acá hubiera en mi caso sé que me hubiera ido bien porque soy muy luchadora muy trabajadora muy disciplinada y lo hubiera logrado lo hubiera logrado porque estaría en mi país con mi idioma nadie me votaría nadie me señalaría nadie me deportaría me hubiera ido muy bien pero no no me quedé me vine así que nunca podré saber cómo me hubiera ido hay una frase que creo que ya se las he compartido lo vuelvo a mencionar para aquellos que no la hayan oído que me inventé yo y que a veces hasta me da risa me da dolor mencionarla y es le aposté al caballo ganador y perdí eso fue exactamente lo que me pasó bueno faniolitos hermosos cae el día ya se está oscureciendo aquí en mi ciudad va a ser el primer día de frío en el año así que estoy muy a la expectativa hoy cambia el clima después de mucho calor hemos tenido seis meses de calor mi árbol de aguacate ya está reverdeciendo después del paso del huracán bueno mi decoración atiende a la campaña de lucha contra el cáncer de seno en los Estados Unidos este año he visto muchísimas menos demostraciones como aporto yo por ejemplo comprándome estos artículos que venden comprando en las tiendas especializadas que apoyan esta campaña comprando detallitos como estos en fin quiero mostrarles mi arreglo floral de cerquita se llaman anemonas vienen en muy lindos colores y están de cosecha aquí en Estados Unidos por eso hice mi arreglo floral con ellas bueno faniolitos hermosos muchísimas gracias por la atención prestada no olviden de suscribirse a mi canal muchas gracias los quiero muchísimo bye bye con mis muchachas colombianas ya voy llegando despacito amor amor